¿Qué tal? Estamos aquí a orillas de la laguna de Puente Moreno. Nos estamos convirtiendo en los vigilantes de la laguna. Ahorita captamos a un señor que está pescando y está pescando con atarraya. Antes estaba prohibido pescar con atarraya, solamente se permitía la pesca con anzuelo. Pero venía mucha gente, se llevaban bastante pez, hay mucha monjarra y hay tortuga. Entonces de repente se empezó a escasear y las autoridades se dieron cuenta de que bueno, había que poner límites. Prohibieron la pesca inclusive con anzuelo, ya no se puede hacer pesca deportiva en la laguna. Y ustedes van a poder checar en las imágenes, al señor le valió queso que lo estuviéramos inclusive grabando. Se dio cuenta que lo estábamos grabando. Está con una atarraya y dice que bueno, la verdad si solamente le vi una sola monjarra. Imagínense la escasez de pesca que ya hay, que solamente aventó la atarraya y sacó solamente una. Entonces la verdad está delicado el tema. Voy a subir el video pues para que empecemos a hacer conciencia aquí en nuestra laguna. Hay que cuidarla y me voy a convertir en el policía de la laguna. Miren, tenemos prohibido pescar. Y ahí hay un vato hasta con atarraya. Ahorita ver si lo podemos filmar más cerca. Para ver si se cohibe y se lanza. Ahí está, miren, la atarraya la hechó. Si no cuidamos nosotros mismos la laguna, en unos años esto va a ser nada. Aquí ya se ve totalmente de frente. Atarrayón, es un atarrayón como camaronero. Vamos a grabar al pescador de más cerca. Y le vamos a preguntar que si sabe que no se debe pescar en este lago. A ver qué reacción tiene. Y hasta con atarraya. ¿Si pescó o no pescó? No, pero está prohibido. Lo vayan a sancionar. Sí, allá están los anuncios. Sí, lo que pasa es que... ¿Sabe qué? Lo que pasa es que había mucho pez y mucha tortuga. Y de repente se empezó a escasear. Entonces lo detectaron las autoridades de aquí del fraccionamiento. Y empezaron a hacer rondines. Y pusieron los anuncios precisamente. El otro día agarraron a un chavo allá. Y lo agarraron pescando con anzuelo nada más. No sé si lo sancionaron o nomás lo espantaron. Pero les digo para que no vaya... ¿Qué es? ¿Qué es? Mojarra. Ah, mojarra. Sí. Me ha ido agarrar otra de perdido. Bueno. Valga la pena la mojarra. Órale. Ya le comenté, digo. Gracias. Hasta luego. Le valió lo que dos peras al olmo. Y para mí que ese señor ni siquiera es de aquí del fraccionamiento. Regularmente son los de aquí del Tejar. Digo, yo sé que están en otra situación económica y todo el asunto. Pero deben de respetar la normatividad. Tiene aquí a cinco minutos boca del río. Ahí sí está libre la pesca. Puede uno pescar. Salvo pulpo que ahorita está en... ¿Cómo se le dice? En veda, ¿no? Pero puede pescar bagre. Es muy rico en omega. Y bueno. Le valió queso al señor. Pero bueno. Ya hicimos la denuncia. La vamos a subir. Porque me voy a convertir. Me voy a convertir en el vigía. De la laguna de Puente Moreno. Cuando vean al vigía. Van a sudar.